El esplendor de su sonrisa y una ingenuidad que se advierte al instante caracteriza al pequeño Félix Jr. Milagrosamente vino al mundo, pero el amor y el cuidado de sus padres se le han bastado para crecer como un niño normal, pese a los problemas auditivos y del habla que padece. Embargado por la emoción, afirma que verá completada su felicidad cuando el presidente Fernández acepte su amistad. Mi sueño es conocer al presidente de la república, don Fernández, que él pueda ser amigo mío y demostrar a mis compañeros que cuando uno quiere algo pueda conseguirlo. Yo no lo he visto personalmente, yo quiero conocerlo, yo estoy loco ya. Para su familia, el deseo de Félix Jr. los ha embargado con la misma intensidad y a lo único a que aspiran es ver materializado el sueño de su primer retoño. Mi alegría sería que reciba a mi hijo, que mi hijo lo pueda ver, que su sueño se le realice. Así como una vez fuimos bastante amigos, me agradaría que él reciba a mi hijo, que le cumpla su sueño, que ya ese corazoncito que se tranquilice. Él lo vio de lejos y se impresionó bastante. Me dijo, mami, vi a Leonel, él es más blanco de lo que yo creía, porque lo vio en persona. Pero nada, él, y después de ahí, cualquier comentario que lo oye negativo o lo que sea, él defiende a Leonel a rajatabla. Las limitaciones del niño no han sido obstáculo para su aprendizaje. Y aunque su habla no está desarrollada a acorde con su edad, se ha convertido en un excelente estudiante, con lo que aspira a llegar tan alto como su tan admirado presidente Fernández. Para Telenoticias, Yarilis Calcaño.